Buenos días, José. Adelante. Bueno, gracias, Julio. Saludos a todos y a todas. Y gracias por preferirnos. Hoy es lunes y yo quiero comenzar el programa solidarizándome con mi amigo Emilio Ángeles por el fallecimiento de su madre, doña Tatiana de Ño Caminero. El pasado fin de semana falleció. ¿Dónde está la solidaridad? Sí, ella, Emilio, yo converso muy frecuentemente con él y estaba preparándose para esa situación porque su mamá tenía un estado delicado muy precario de salud. Y entonces, bueno, falleció el fin de semana y el viernes específicamente. Uno se puede preparar como quiera mentalmente o intentarlo, pero no hay forma de enfrentar con serenidad la pérdida de una madre. Eso es muy difícil, por más que tú entiendas que le llegó la hora de terminar su ciclo en la tierra. Y eso no se supera nunca, pero uno aprende a vivir con eso. Uno aprende a vivir con eso. Y yo desde aquí le muestro toda mi solidaridad y todo mi aprecio. Todos nosotros. Todos, todos. Unimos a su amor. Un tipo que no puede estar sin la alegría. Imagínense con este choque de tristeza. ¿Cómo debe haber decaído su estado de ánimo? Yo tengo pendiente un análisis sobre la maternidad, sobre el instinto maternal y el misterio de la maternidad inspirado por una gaviota que una vez vi enfrentar una retroexcavadora para proteger su nido. Y ahí yo dije, eso hace como ocho o diez años, yo tengo que saber cuál es el misterio, el instinto maternal, de dónde viene esa vaina. Y creo que tengo eso listo, pero lo quería hacer por el tema de Yolanda Martínez y de Saskia Jorge por la pérdida de sus hijas. Y ahora quiero agregar a esa deuda que tengo intelectual, a Emilio Ángeles por la muerte de Doña Tatiana. Y lo voy a hacer, voy a esperar el momento apropiado para hacer eso. Quizás lo haga aquí, ya lo he hecho para mi canal de YouTube. Y entonces, mi solidaridad con Emilio. Bueno, señores, miren, un par de temas porque hoy es un día histórico que por doble causa para América Latina, para América y para el mundo. Pero antes yo quiero decir lo siguiente, quiero actualizar los datos del dengue en República Dominicana que pienso que nos ha tratado bien al final del balance porque dice el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, que la letalidad por dengue es de 0.4. O sea, por cada tres personas afectadas fallece. Eso es lo que él quiere manifestar. Y entonces, como hay 300 casos, una persona ha fallecido por dengue en esta estación. Porque el dengue, la transmisión del dengue por parte del mosquito es estacional. ¿Qué significa? Que nosotros nos podemos preparar para eso, pero no nos preparamos. Atendemos la crisis cuando ya están aquí. Eso es una expresión propia del pensamiento pobre, del pensamiento subdesarrollado. Y ya nosotros no somos un país pobre. Nosotros somos un país que tiene una mala distribución del ingreso. Pero ya nosotros no somos un país pobre. Nosotros tenemos dinero para planificarnos, por lo menos en lo básico. El lujo no. Pero lo básico sí se puede garantizar. El mayor ejemplo de ello es ese presupuesto educativo de más de 230 mil millones de pesos. Más que el presupuesto general para Haití que nosotros tenemos. Entonces, dice el ministro Daniel Rivera que la letalidad en República Dominicana por el tema del dengue es 0.04%. Y que en realidad en República Dominicana hay unos 300 casos. La mayoría de los casos están concentrados en la provincia de Santo Domingo. 177 casos de los 300 están en el Gran Santo Domingo. 93 están en el Hospital Hugo Mendoza, en su mayoría de Santo Domingo Norte. Entonces, la enfermedad producida por el mosquito Aedes a Yachty. Y miren qué interesante esta vaina. Estaba buscando algunos datos del mosquito y me encontré con algo interesante. Aedes aegypti significa, en términos etimológicos, el indeseable de Egipto. El indeseable que viene de Egipto. ¿Qué? Sí, eso es lo que significa. En griego, Aedes significa el molestoso, el odioso, el indeseable. El indeseable Aedes aegypti, que proviene de Egipto. Oigan cómo es el nombre de este animal tan increíble, porque tiene una capacidad de sobrevivencia brutal el mosquito Aedes a Yachty, que no porta el virus. El mosquito no es portador del virus, el mosquito es transmisor del virus. Y no solamente transmite el dengue, sino que transmite la fiebre amarilla, el virus del Zika, el chikungunya. Ese tipo de cosas lo transmite el virus mayaro también, que no sé cuál es eso del virus mayaro. Todo eso lo transmite este mosquito, que tiene una estructura basada en proteínas brutales. Y entonces, el mosquito tiene varias características. Lo primero es que el macho no pica, solamente come azúcar, savia. La hembra en la que pica, solamente pica mientras dura la luz del sol, no pica. Y cuando pone sus huevos, que pone 500 huevos la hembra por camada, los huevos si no hay agua pueden durar un año esperando un ambiente apropiado de agua limpia y estancada para cruzar su etapa, desde el huevo, la larva, la pupa y el mosquito adulto. Ese periodo dura de 7 a 10 días. Y aquí hay una oportunidad maravillosa. ¿Por qué? Porque si tú interrumpes un criadero, entre 1 y 7 días, dos veces, ya no hay forma de que el mosquito se reproduzca. Y eso era lo que yo quería decir hoy. Porque el mosquito Aedes aegypti tiene una característica y es que es un mosquito de carácter doméstico. Lo que significa que su capacidad de daño va entre 25 y 100 metros cuadrados. No pasa de ahí, no vuela más de ahí. No vuela más que ese entorno de 25 a 100 metros cuadrados. Entonces, su capacidad de daño también es urbana. Porque el mosquito tiene que ser infectado primero para infectar después. O sea, un mosquito que nazca en un predio rural y que pique un animal o que no te transmite nada. Para transmitirte enfermedad, tiene que haber picado a alguien que esté enfermo ya. Entonces, eso es una oportunidad para nosotros. Porque si tú sales y limpias tu entorno y le dices a tu vecino que limpie su entorno, ya el mosquito tiene menos posibilidad de hacernos daño. Sobre todo si tú limpias tu entorno dos veces en una semana. Rompes el ciclo de reproducción del mosquito y tienes menores posibilidades de ser infectado por alguien que el mosquito ya haya picado. Eso es clave y fundamental. Y debería haber una materia en las escuelas para educar a los niños frente al tema del mosquito. Porque la mayoría de las personas, el mosquito Aedes aegypti mata a 100 millones de personas cada año en el mundo. O sea, y si tú hicieras una encuesta y le preguntara a los niños cuál es el animal más peligroso para ti, ninguno menciona el mosquito. ¿Por qué no tienen educación sobre eso? Es una educación que nosotros tenemos que promoverla permanentemente y reforzarla cuando viene la temporada ciclónica como estamos atravesando ahora. Y otro elemento importante que está más que demostrado en estos estudios sobre el impacto del dengue en nuestro cuerpo es que compromete todo el sistema inmunológico. Lo compromete. ¿Y qué pasa cuando tú tienes un sistema inmunológico ya comprometido y te da dengue? Si el dengue compromete el sistema inmunológico porque es una invasión viral que entra a tu cuerpo y tú tienes un sistema inmunológico sano, tú tienes muchísima más posibilidad de enfrentar esta enfermedad con éxito, este ataque. ¿Pero qué pasa si ya tú tienes un sistema inmunológico comprometido porque tienes una dieta chatarra, porque estás inflamado, inflamada? Porque ahí ves comiendo azúcar y comiendo carbohidratos. Entonces tú tienes menos posibilidad de enfrentar la invasión en tu cuerpo que produce el mosquito Aedes aegypti cuando está contaminado con el virus. Pero eso es importante la alimentación sana, la alimentación inteligente que tiene que tener un criterio preventivo. Tiene que tener un criterio preventivo fundamentalmente. Eso todavía no lo hemos logrado. La República Dominicana es comer con un criterio preventivo. Comemos por placer, no por necesidades nutricionales. Y eso tiene una lectura adictiva de la comida, no una lectura inteligente de la alimentación para garantizarnos una buena salud y prevenir enfermedades. Entonces, señores, quería decir esto con relación al dengue y con relación a lo que ha pasado el fin de semana en República Dominicana, que está muy picante porque el presidente Abinader encendió el país con esas alusiones a Peña Gómez y a Juan Bosch. Bueno, yo pienso que habría que ver cuál es la estrategia del presidente con estas alusiones a Bosch, porque Juan Bosch es la base ideológica de todo el sistema de partido en la República Dominicana porque el partido reformista prácticamente no existe. Ellos no se han ocupado de mantener vigente esa cuota conservadora. Eso ahora lo están capitalizando los binchos o está céfalo. Pero hay un sentimiento conservador en República Dominicana después de la irrupción de Donald Trump en la política. Hay un pensamiento conservador que está disperso por ahí, pero no se expresa en ninguno de los partidos. Y yo creo que eso no va a ser siempre así. Leónel Fernández a veces intenta capitalizar eso, pero no se puede separar de toda su vida política en el PLD de Juan Bosch. Y Juan Bosch es el padre ideológico o la fuente ideológica principal de los cuatro partidos que están compitiendo ahora mismo. Del PRM, del PRD, del PLD y de la Fuerza del Pueblo, porque Juan Bosch fue que fundó el PRD. Y entonces, ayer el presidente Abinader hace alusión de Bosch y Leónel le responde, pero Leónel ya no está en el PLD, está en la Fuerza del Pueblo. Bueno, yo pienso que esa estrategia, no sé si ellos estaban buscando capitalizar el tema ético, bueno, pero eso tiene un efecto colateral. ¿Y cuál es el efecto colateral de invocar a Bosch? Que tú estás juntando sin querer al PLD y a la Fuerza del Pueblo, más allá de lo que pudiera generar la alianza de recate RD. Porque tú le estás atacando su valor ideológico, aunque ellos no lo practican ninguno. Aquí nadie practica a Bosch, nadie. Nadie practica a Bosch. Bosch es muy difícil de practicar, porque Bosch pone los principios por encima del pragmatismo del poder, el bochismo los pone. Incluso el mismo Bosch escribió un artículo que a mí me encanta, que se llama Táctica y Estrategia. Y él no lo cumplía. Juan Bosch no ponía la táctica por encima de su estrategia moral. Por eso no gobernó más tiempo. Entonces, es muy difícil de practicar el bochismo. Yo pienso que aquí nadie está a la altura de Bosch en términos éticos ni intelectuales. Nadie, que yo no conozca. Pero cuando tú invocas a Bosch desde el PRM, tú estás pullando, provocando a la oposición política que tú tienes que enfrentar. Y yo pienso que el presidente Abinader no debe atacar al PLD. Esa es mi opinión. No debe atacar al PLD. Porque si tú atacas a todo el frente, todo el frente va a ser tu enemigo. ¿Qué hace el presidente Abinader atacando al PLD cuando el PLD es la tercera opción de poder? Yo no entiendo. Entonces, cuando él invoca al presidente, a Juan Bosch, no está atacando a Lionel porque Lionel es balaguerista. Lionel es balaguerista. Lionel se define como el bolchista. Lionel es balaguerista. Lionel es balaguer sin violencia. Para mí, desde mi punto de vista, su comportamiento. Lo dije hace como dos o tres meses aquí, en un comentario, que yo veía a Lionel como balaguer sin la mano manchada de sangre. Porque el contexto histórico es distinto. Entonces, cuando el presidente Abinader invoca a Bosch desde el PRM, está agrediendo innecesariamente al PLD y se lo está poniendo en los pies a Lionel. Entonces, eso para mí, desde el punto de vista táctico, yo no le veo mucho sentido. Otra cosa, asumir el tema ético en una campaña electoral de reelección no tiene también, no creo que sea una buena estrategia, porque va a poner a la sociedad a reflexionar sobre eso. Yo quiero decir que para mí, en República Dominicana, la corrupción es un tema cultural. Obviamente, aquí nada más se trata la corrupción política, pero no es verdad que eso es así. En MLB, la República Dominicana tiene un récord lamentable de que la mayoría de los que hacen trampa son los dominicanos. La mayoría más que los norteamericanos. ¿Y saben qué es eso? Eso es corrupción. ¿Y ustedes saben por qué República Dominicana es líder mundial en accidente y muerte por accidente de tránsito? A propósito de lo lamentable que pasó en la otra banda, que si se llevaran de mil, le ponen un chip a los vehículos de transporte y de alto riesgo, de carga y de pasajeros, eso no pasa. Porque no es verdad que ese chofer que intentó el rebase en vía contraria, no es verdad que es la primera vez que lo hace, ¿verdad? Ah, pero si tuviera un chip ahí con giroscopio, ese chip ya lo hubiese alertado a la sociedad, que ese tipo no tenía condiciones para estar manejando y transportando gente. Pero no se llevan de mil, siguen haciendo la vaina como la encontraron. Entonces, ¿por qué nosotros somos líderes mundial en accidentes de tránsito? ¿Sabe qué? Por un problema ético al manejar. Cuando usted se roba un semáforo en rojo, está cometiendo un acto de corrupción pública. Porque usted está agrediendo el derecho de los que tienen de ir en verde para su beneficio propio. Se está robando el espacio del otro que le corresponde al otro y no lo vemos así. O cuando se incidenta un camión en la vía pública. ¿Qué es lo que hace la mayoría de la gente? La mayoría de la gente lo que hace es ir a robarse la mercancía. Incluso en la cultura popular, ¿sabe lo que significa dar primeros auxilios? A una persona que se accidenta en la autovía. No es llamar al 911, ¿no? Lo primero auxilio es robarle lo que tiene en el vehículo. Entonces, aquí hay una cultura de corrupción. Cuando me pasó lo que me pasó con la cartera la semana pasada. Toda la actitud no era de cooperar con el dueño de esa cartera que tenía el documento ahí, el nombre. No, fue robarse lo que había adentro. Entonces, aquí hay una cultura de la corrupción. Y la mayoría de la población informal, no toda, la mayoría de la población informal, como dice Rochi en su canción, están esperando el día de las elecciones para coger los 500 pesos y el picapollo. Eso se llama día D. El día de las elecciones es uno de los días más corruptos de la historia de la República Dominicana cada cuatro años. Se mueven miles de millones de pesos sin ningún tipo de fiscalización y control. O sea, aquí hay una cultura de la corrupción. ¿Y para qué tú vas a poner al pueblo a reflexionar sobre eso, como estoy haciendo yo ahora? Ah, invocando el tema de la honestidad en un país donde el 60% es informal. Yo no creo que esa sea una buena estrategia. Yo particularmente no creo que lo sea. Sin embargo, vamos a ver qué pasa. Sobre todo que en los procesos electorales las decisiones cuando se va acercando el tema de la campaña son emocionales. Y a la gente no le importan esos valores de ética y de honestidad. O sea, cuando ya la campaña toma un ritmo emocional y la gente no repara en ninguna otra cosa que no sea tratar de que el suyo gane. En sentido general para mí, y lo digo con una convicción de observador, apelar a Bosch en medio de este proceso. Miren que el que responde es Lionel y no Abel. Abel tampoco es bochista, Abel es balaguerista, igual que Lionel. Abel respondió también. Bueno, pero ¿en qué forma? Lionel fue que capitalizó todo el debate. Abel también respondió diciendo que Bosch no era partidario del engaño, ni de la hipocresía, ni de la... Bueno, pero Lionel lo ha capitalizado muy bien. Y mira como los dos responden lo que yo digo. O sea, tú lo que estás haciendo es uniendo el escenario cuando deberías insistir en mantenerlo dividido. Porque hay una parte del Partido de Liberación Dominicana que no se identifican con lo que está pasando en el PLD. Y que el presidente Abinader bien pudiera captarlo para definir su proceso en primera vuelta. Cambio y fuera.